Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de una opinión sobre la beta en Need for Speed En nuevo Need for Speed ha salido hoy la beta y quiero dar mi opinión sobre lo que he visto y lo que he probado, ¿vale? Y bueno, una pequeña opinión sobre el tema del DRM y todas estas cosas, pero bueno, una pequeña opinión, ¿vale? Va a ser un vídeo muy cortito porque tampoco hay mucho que hablar de la beta, no he jugado mucho, ¿vale? He jugado un par de horitas, una hora y media, no sé, pero bastante para ver de qué va la cosa, ¿no? Y la verdad que en un resumen general me ha gustado, o sea, me ha gustado lo que he visto Pero sí que es verdad que además de que le tenía ganas Ahora, después de probar la beta me ha gustado, pero sí que no voy a comprar el juego por el DRM, ¿vale? Que es conexión permanente, ya sabéis, juguemos solos o juguemos en multijugador Tenemos que estar conectados a internet, si no, no nos funciona el juego Cosa que es que no veo, o sea, no hay razón posible para que no puedas jugar solo sin internet O sea, no solo sin internet, o sea, ya sé que vivimos en un mundo con internet ya permanente, ¿no? O en muchos sitios incluso, ya no hay internet Pero imaginaos que falla la PSN o el Xbox Live o Steam O me da igual que, o sea, falla una plataforma de esas, ¿no? Que, por ejemplo, PSN es muy común que falle, yo tengo en PlayStation, ¿vale? Y es muy común que falle y entonces te quedas sin jugar, ¿no? Así, sin más, o te vas a un pueblo donde no hay internet O me da igual, cualquier cosa Y no puedes jugar, ¿no? No me parece nada lógico, ¿no? Y yo espero que la gente que, bueno, que vea este vídeo O gente que no vea, pero razone un poco No compre el juego por la política, ¿no? Por ejemplo, los de Hitman tienen otra política que Bueno, esto para resumir un poquito Los de Hitman tienen otra política Que es sacar un juego Tres mapas del juego Pagas tú 60 pavos Pero tú recibes el día de salida tres mapas, ¿no? Y luego a los tres meses tienes otros tres mapas o algo así Y luego a los tantos meses otros tres No sé, o algo así es Bueno, la cosa es Tú pagas el juego entero Pero te dan la tercera parte del juego La segunda, no sé Una parte del juego te dan al principio Luego te dan otra Y luego te dan otra Cosa que no me parece lógica Si yo pago un juego completo Quiero el juego completo O sea, simplemente O sea, que no se inventen cosas raras Y sacarnos dinero por todos sitios Porque es que no sirve para nada Entonces, estoy bastante en contra de eso Y me cabrea porque es un juego que esperaba muchísimo Y ahora voy a decir lo que más me ha gustado del juego, ¿vale? Por cierto, tenéis de fondo un gameplay de Batman Que lo he jugado ahora y he dicho Ya que no puedo subir la beta No puedo subirla He grabado, pero no puedo subir Entonces, por cierto Una cosa muy cutre es que Mientras estabas jugando Tenías un cuadrito así Que ponía beta Y ponía tu nombre Bueno, o sea, que Patin99 Y andaba moviéndose por la pantalla, tío No sabéis poner beta abajo O así en la mitad de la pantalla abajo O lo que sea, pero estático, tío Que no ande moviéndose por la pantalla No seáis cutres Y bueno, la cosa es que Me han mandado una Bueno, cuando mandan la beta Te dicen que no puedes ni enseñar imágenes Ni vídeos, ni nada Entonces yo no voy a enseñar nada Solo voy a dar mi opinión Espero que pueda dar mi opinión Porque si no ya sería el caos, ¿no? Pero bueno, voy a decir Lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado Lo que me ha gustado es que Vuelve el rollo Most Wanted El Most Wanted 1, ¿vale? Ese rollo vuelve muchísimo Sobre todo con las cinemáticas Con personas reales Recordemos que tenían Cinemáticas con personas reales También en el Most Wanted 1 Luego otra cosa que me ha subido El hype por las nubes Es ver de nuevo el M3, ¿vale? El BMW M3 Que también es de Most Wanted Ese coche para mí es de los Favoritos que tengo, ¿no? Junto al Skyline de Fast & Furious 2 Y también el Evo Que también sale en Fast & Furious 3 Es verdad, en Tokio Race Son mis coches favoritos, ¿no? Y luego está el Lamborghini Pero bueno, da igual No me han venido a hablar de coches favoritos La cosa es que Pues me ha gustado ver el BMW ahí, ¿no? Me ha venido esa nostalgia Y recordar el juego El primer juego de Most Wanted También está el coche exacto De Most Wanted Tuneado Está ahí metido en el juego He visto unas imágenes, ¿vale? Están metidos Con lo que están jugando un poco Con nuestra nostalgia Para que volvamos a comprar y tal Me ha gustado mucho La jugabilidad también Me ha gustado bastante, bastante O sea, cómo se controlan los coches También puedes manejar Cambiar los reglajes de coche Para que driftee más O sea, para que derrape más O derrape menos Agarre más al suelo Al suelo y tal La verdad que está muy bien Por esa parte Luego el tuneado También es bastante impresionante Y eso que yo he tenido Poquitas piezas, ¿vale? Tenía poquitas piezas Pero el tuneado es impresionante Había una cosa mía Es un detalle tonto Pero yo cuando tenía Me parece que no era el Most Wanted El Carbono puede ser Que era el siguiente Cuando tuneabas Tenías, bueno Tenías pegatinas, ¿no? Entonces tú ponías Colocar la pegatina en el coche Y podías ampliarlo Rotarlo, tal Podías ponerlo donde querías Con lo que Podías crear un coche Personalizado a tu gusto No, no eran pegatinas fijas Sino que podías moverlas Lo que pasa es que Lo malo que le veía Le veía a eso Es que Antes En las anteriores generaciones En el Carbono Me parece en PS2 Se movía muy lento, tío O sea Ponías una pegatina Y para cuando agrandabas un poco O sea, iba como A cachos, ¿no? Iba muy lento Se notaba que la consola No daba más de sí Entonces ver que En este juego Ya va bien O sea, puedes agrandarlo Ponerlo Todo va súper fluido Me ha gustado muchísimo Porque no sé Me ha recordado A eso que pensaba antes Cuando veremos fluido eso Y lo he visto ahora Y la verdad que Muy guapo el poner Tunearlo todo Y no sé Me ha gustado muchísimo Hay bastantes piezas Supongo que habrá muchísimas más Pero yo he visto unas cuantas Y está muy, muy bien Los coches también están Muy bien recreados También hay una cosita Y es que Entre las cinemáticas Hay 3D O sea Tú ves cinemáticas Por ejemplo Con tíos O sea, hay dos tíos hablando Y tal Y ves un coche detrás Y ese coche es el tuyo Pero ese coche No está real O sea Las cinemáticas De personas reales Entornos reales Pero ese coche Está en 3D ahí ¿No? Se nota un poquillo Que es 3D Pero está bastante bien Implementado la verdad Y me ha gustado muchísimo 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 Ha habido detalles De esos Que me han gustado Pero después Ha habido varias cosas Que no me han gustado Bueno Lo primero Los bugs O sea Por ejemplo Se me ha quedado La pantalla congelada También Fallos de iluminación De repente Se ponía así Plup Todo luz Y luego se quitaba Y tal Eso supongo que sea Por ser una pre-alpha O una No, una beta Una beta Joder Que pre-alpha Una beta Supongo que eso Arreglarán Son fallitos Que bueno Yo creo que Esperemos que arreglen ¿No? Pero bueno No me voy a meter con eso Más quiero Englobar lo que es el juego ¿No? Y lo que menos me ha gustado Sin duda Hay dos factores Que no me han gustado Dos factores Dos cosas Que no me han gustado La primera es La IA O sea La inteligencia artificial Cuando tú vas en una carrera ¿Vale? Y por tus habilidades O sea Porque conduces bien Adelantas a un coche Y le coges una distancia considerable Pues Lo justo es que Que puedas mantener O incluso agrandar esa ventaja Pero parece que este juego Está preparado Como para Para que los rivales Te adelanten En cuanto haya Un poco de distancia Ellos Se acercan a ti Y te adelantan Y cuando hay distancia Entre tu rival y tú Tú vas más rápido Que tu rival O sea Es como un método Para que haya siempre Una lucha entre tu rival y tú Y eso me parece Totalmente injusto Sí Que es mucho más espectacular Porque él te adelanta Luego te adelantas tú Sí Pero No tiene sentido Porque claro Es que No tiene sentido Porque La había cogido Por ejemplo En un par de carreras Un montón de distancia Al de atrás Y justo estaba el checkpoint final Para llegar al final de meta Y de repente Tío O sea De la nada El coche corría Al de atrás Pero Pillándome a toda leche Y me pasa A una leche de copón Y me gana las dos carreras Pero no tiene sentido O sea No Una cosa es que vaya un poco más rápido Pero es que cuando Coges mucha distancia Está preparado el juego Para que te pille Y te adelante Pero claro Es que es una putada Porque ahí Las habilidades De cada uno No cuentan para nada Entonces Eso me ha parecido fatal Hay juegos que hacen esto O sea No es el único juego Que he visto que hace esto Pero sí que es una putada O sea A mí por lo menos Me parece una putada Y luego lo segundo La policía La policía me ha parecido Absolutamente tonta O sea Sí que la función de la policía Lo que hace es perseguirte Sin más Es una cosa secundaria ¿Vale? Ahí estamos viendo En dos ruedas Como ando con el coche Pero bueno Dejamos el gameplay Nada Me ha parecido Absolutamente tonta Porque Yo he visto Por ejemplo El compañero Que estaba corriendo por ahí O sea Le sigue la policía Yo estaba quieto A mí no me seguía Y de repente Cogía una curva a la derecha Tío Y la policía Así Sintonizón Se mete al aparcamiento De la derecha Y se pega de frente Con la pared Así pero sin sentido O sea Como si estuvieran locos O sea No sé Me ha parecido Tontísima Después me estaba persiguiendo a mí Y yo iba para la izquierda Y se ha quedado Vaya atascado En una pared Entonces La cosa es que La IA es Muy Muy básica La de la policía ¿Vale? La del rival No es tan básica Pero yo creo que No está bien enfocada Eso es distinto Una cosa es que Esté bien hecho Mal hecho La policía está mal hecha En mi opinión Y la IA de los enemigos Está Bueno Bien hecha Sí Bien hecha Pero No me gusta No me gusta el enfoque Que le han dado Yo prefiero que Si tengo más habilidad Gane la carrera Es lo justo ¿No? Entonces Por ese lado Prefiero Preferiría Que fuera más justo Y nada Es Un poquito más Que comentar Hemos dicho Las cinemáticas Que me ha gustado muchísimo Lo de La personalización Muchísimo me ha gustado Los coches que hay Bueno Referencias al Most Wanted La ambientación totalmente De Most Wanted También me ha recordado Estaba jugando Y Ah Una cosa más Sí señor Sí señor Que se me olvidaba Coño El clima O sea Mira Yo no sé si este vídeo Verá a alguien Que tenga que ver algo Con Con esto Con Con Need for Speed Que pongan opiniones De Need for Speed Y encuentren este vídeo De repente Y me estén viendo a mí El careto Mientras ven Batman ¿No? Pero bueno La cosa es Que el clima Vale Que queda muy bien Todo el mundo sabe Que lluvioso Todo lluvioso Además mira Vamos a usar el ejemplo Porque El Gotham Me parece que siempre está lloviendo Y tal Es una ambientación muy oscura Esto está más justificado ¿Vale? Pero ya sabemos Todo el mundo Que lloviendo Sí que Luce más el escenario Y todo ¿Vale? Porque está con agua Los reflejos Tal Luce muchísimo más todo ¿Vale? Pero Coño De lo que he jugado yo De lo que he jugado Si estoy confundido Estoy confundido De lo que he jugado yo No ha habido ni soleado Ni seco Todo el rato estaba mojado Y sí que Concuerda más con el ambiente Del tuning Todas esas cosas ¿No? Pero Pero coño O sea Un poco cambio climático Un poco cambio De hora del día Por ejemplo Un poco de día Tal Aunque la mayor parte Sea lloviendo y de noche Pero coño Un poco cambiar también Ya sé que Que luce muchísimo de noche Y encima lloviendo Pero Pero son trucos Que coño Hay que cuidarlos Un poco pienso yo ¿No? Entonces es un poco Trampear ¿No? Yo creo Pero bueno Esas son las cosas En general Un juego que Me ha gustado O sea Me ha gustado Porque me ha recordado Muchísimo A Most Wanted Y me encanta El tuning Vuelve el tuning Me encanta La forma de tunear Y poco más Luego los fallos Que he comentado Y eso es lo que he podido Deber de la beta Espero que no tenga Problemas con este vídeo Estoy dando mi opinión Con un gameplay de fondo Que no tiene nada que ver Con el gameplay De Need for Speed Con lo que yo espero Que no tenga ningún problema Con este vídeo Entonces nada Si os ha gustado Un like favorito Y si podéis comentar También Comentar vosotros Si habéis jugado No habéis jugado Si que os parece Tal O de las imágenes Que habéis visto A ver que os parece Y nada Nos vemos en la siguiente Adiós